¡Vamos a practicar el lunete! ¡Dios, Dios! ¡No, no, no! ¿Por qué son azules? Mira, a ver, escuchad una cosa. Los azules, troleo challenge. Todos son iguales, pero en cada paquete hay uno que cuando lo muerdes, tu lengua se vuelve azul. ¡Coged uno cada uno! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡A mí no! ¿Pero tendríamos que sentir algo? ¡No! ¡Aprender a lengua azul! ¡Dios, qué guay! ¿Pero cómo lo harán, hijo? ¡Coged, coged más, coged! Si es para vosotros, pues... Yo, mira, para Manu, Javi Calvo, Javi Ambrosi, Capde, Laura, Mamen, Vicky... Y para mí... ¡Gracias, señor presidente! 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 ¡Gracias!